Bueno, vamos a ir empezando con los bifes de chorizo, entonces, ¿estás vos de acuerdo? Estamos, estamos, estamos. Y lo primero que vamos a hacer es ir abriéndolos en el centro porque tenemos que rellenarlo y, digamos, probablemente se pregunten, ¿pero cómo vamos a hacer para rellenar un bife de chorizo? Claro, ¿cómo hacemos? Es muy fácil, en realidad, Lagarto. Yo voy a cortar un poquito de este borde, como para que quede bien armadito, si no, después se nos va a desarmar un poco. Eso lo guardamos, ¿eh? No se tira nada. Acá no se tira nada. Es una carne además de excelente calidad. Y con el cuchillo lo vamos introduciendo de esta manera, de tal forma de hacer dentro del bife de chorizo un bolsillito, Lagarto, ¿eh? Ahí está. Fíjate, se puede ver cómo queda el bolsillo bien abierto, ¿eh? Porque después lo que vamos a hacer es cerrarlo con un escarbadiente. Con un escarbadiente. Así que no se hagan dramas y queda muy abierto. Inclusive, al abrirlo bien, va a ser más fácil para ir rellenándolo, ¿eh? Vamos introduciendo ahí, primero, un poco de pimiento, después... ¿Pimiento morrón es ese? Pimiento morrón que lo quemé en el horno, Lagarto, ¿eh? Ah. Se puede quemar también si lo desean en la hornalla, ¿eh? En la hornalla, como tantas veces hemos hecho. Claro. Ahí puse queso. Ahora se puede ver adentro. Sí. Mirá cómo se va viendo que quedó el queso, ¿eh? El queso. Vamos otra vez con un poco de pimiento, de esta manera. Ahí está. Ahora vamos con más queso. Y ahora lo vamos a empezar a cerrar, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Te parece lindo, Lagarto? Mirá cómo quedó como una mariposita, ¿eh? Exactamente. Ahí está. Cerramos entonces y golpeamos un poco con las manos, de esta manera, para que se acomode adentro el pimiento y el queso, ¿eh? Un chas-chas, ahí queda. Claro, algo así. Y lo cerramos con un escarbadiente. Si se nos abrió un poquito al costado, no se preocupen, con dos escarbadientes vamos a cerrar bien. Bueno, este está roto, lo dejamos a un costado y vamos con otro, ¿eh? Introducimos entonces el palillo aquí y lo cerramos de esta manera, ¿eh? Y con otro escarbadiente lo vamos a cerrar en este otro costado, ¿eh? Y de esa manera, no es 100% necesario cerrarlo, pero como el queso es un poco líquido, cuando se caliente va a tender a escaparse y no le va a dar tiempo a la carne como para que se sellen todavía porque el bife es muy grueso. Si fuese finito, se sellaría rápido. Entonces nos vamos a ayudar con los palillos como para que le dé tiempo a sellarse antes de que se pegue bien la carne, ¿eh? Entonces, lo que hacemos ahora es agregar sobre la sartén, que ya está bien caliente, vamos a agregar un poco de aceite, ahí está, con eso vamos a andar perfecto, y vamos a ir agregando entonces ahora los bifes para que se vayan dorando bien sobre la sartén. Lo vas a pasar primero por harina. Por harina, exactamente, lo pasamos rápidamente por harina, esto va a hacer que se doren mucho mejor todavía y que se vaya también formando una buena salsita que después vamos a utilizar para salsear, ¿eh? Pasamos de esta manera entonces el bife, lo movemos bien como para sacar el exceso de harina, presionamos sobre la sartén para que se acomoden bien sobre la sartén y de esa manera se dore toda la cara de nuestro bife. Qué lindo que quede. Va a quedar muy bueno esto, lagarto, ¿eh? Ahí está, colocamos entonces los bifes. Subimos el fuego al máximo en este momento como para que se vaya dorando bien y vamos a esperar que se dore. Mientras esperamos que eso suceda, yo voy a agregar un poco de pimienta en grano. Ah, la ponés en la sartén. Lo ponemos en la sartén, así entera como está, si quieren la pueden moler un poquito con un mortero o presionarla con un cuchillo, pero va a quedar perfecto de todas maneras. Así la ponen a los granos enteros porque con el calor van a ir largando un muy buen perfume. Algo de sal gruesa o sal gorda, también se conoce... Sal gruesa, si es que es conveniente para este plato. Sal gruesa, le va a quedar muy bien, ¿eh? También se conoce como sal gorda. Así que en México generalmente le dicen sal gorda. Sal gorda. Es otra forma de conocerlo. Y la parrillera sería media gorda. Claro. ¿Está bien? ¿Y sí? Exactamente. Ahí está, fíjate cómo se va dorando. Todavía le falta un poco, así que yo lo voy a dejar acá como para que se siga dorando un poco más. Una vez que vea que está bien dorado, lo que voy a hacer es darlo vuelta. Fíjate, ese es más o menos el punto que tenemos que tratar de lograr, ¿eh? Lo voy a dar vuelta, voy a dejar que se dore del otro lado y voy a agregar caldo, lagarto. Que en este caso es de carne, podría ser también vino, si desean, para que de esa manera tenga un buen sabor. Y después llevamos, si su sartén se puede llevar al horno, la llevamos directamente al horno en la sartén. Si no, pasamos los bifes a una bandeja y los llevamos al horno para que en el horno se terminen de cocinar bien y parejito, ¿eh? Y de esa forma van a quedar extraordinarios. Digamos, lo que haces en la sartén es sellarlo de los dos lados. Exactamente, los vamos a sellar para que se doren bien de ambos lados. Bueno, este ya está perfecto, lo vamos a dar vuelta para que ustedes puedan ver cómo tiene que quedar. Así debe quedar, ¿eh? Esa es la textura que tiene que tener y tiene que quedar así de doradito. Cuando se doren los tres de esa manera, yo los voy a dar vuelta, agrego el caldo y va al horno, ¿eh? Y con la harina residual que quedó en la sartén se va a ir formando una salsita bien espesa que va a quedar deliciosa para acompañar el bife también, ¿eh? Bueno, gracias Dante.